Soy peor, lo decimos ahora mismo, oye como dicen yo A lo que tiempo se le da, en el tiempo se queda, mami yo no sé como tú bregas Tú me buscas ahora diciendo que me deseas, lo que yo siento por ti Está como la cabeza de brea, por mujeres como tú es que yo ahora soy peor Yo no creo mucho en esa mira del amor, siempre a mí me va a tocar dolor Ahora busco un culo duro, le doy duro y que no llame por favor Tú estás hablando de juntano, pero este amor para mí no es muy sano Ya yo me olvidé la noche de verano, ayúdate a ti, me ayudo con la mano Y no vuelvo pa' atrás, yo, tú fuiste la autora de tu propia obra Diría que tú eres un cuero, no llega ni a cuero, porque tú no cobras, bitch Ah, de naranja, Cancel Music, oye como que dicen Yo, yo, loco sígueme en IG, la glopeta con los chilos Diggeres con el G, muchos ya sintien el key Están enfutres todos mis enemys, es que yo soy Anuel Lo tengo en cuatro como a Karol G, así que toma vale Pa' que jale criminal de instrumentales, si yo no le bajo es que siento que no me sale Pita que me pasa, pita que yo te la siembro De tanta demanda un Instagram para mis miembros Tan de naranja, loco, échate pa' allá No te quiero atropellar, deja ya tu caballar Tú estás hablando mierda, donde quieras que te para Pero coño, tú tienes complejo del pachá Ustedes me conocen y saben que yo no ronco Yo siempre la rompo donde quiera que me monto Por eso es que yo lo tengo en vigilia Un verso de oro, que la barricola tiene envidia Antes yo estaba en chancleta, ahora tengo una jipeta Todo el mundo me respeta, sonaron las trompetas Tu jeva me la guaco me completa Me dicen el Kenzel, en el beat de la libreta Amigo Dímelo senza Dicen yo Acordo conmigo pa' que te hagan millonario Tengo putas en mi cama como ustedes en el armario Sería un barrio calentón, pero no parezco de un barrio Y cuando salgo pa' la calle con mis tigres sicarios Damn, dije los de la Mercedes Ben Ahora los del VIP se bajan solos y me ven Por un polvo me llamo a las miles Y ahora estoy contento, porque Juanta Varellano pide Dice que son bacanos, que ellos están metiendo manos Yo no creo en tus palabras, ni tampoco de fulano Yo no tengo amigos pa', yo tengo hermano Y tú una depresión, mucho más grande que la de villano Ahora me ven, me piden una foto Lo mismo que antes me decían el loco Dicen que tienen dinero y su bajo es más grande Que el colchón de DJ Topo niga Acordo conmigo pa' que te hagan millonario Acordo conmigo pa' que te hagan millonario Con silenciador Acordo conmigo pa' que te hagan millonario Con silenciador Atento, maniga atento Que no soy pepito, por lo tanto loco Ya no quiero cuentos El lobo de la boletría amaneció contento Y dando más cintura que Anthony Río En aquellos tiempos, musa, musa Si yo te fallé, pues tú me excusas Tú le temes a las alturas, yo soy la montaña rusa Por eso es que conmigo tú nunca vas a poder Tú tienes tres meses pegados Y después tomas huevos que a Noel, hermano Cuidao, guárdame la mano Que a mí el tiempo me enseñó que a todo el mundazo No se ayuda, yo sé diferenciar Lo real de gusano Y en tu cara vi temprano que tú eres un tremendo judo Así que saca rayas, tira, falla Pa' tú poder conmigo Métete 40 rayas Tú eres un mujeriego que te la da de bacano Por lo tanto a tu mujer Le hacemos su corito sano Quédense el muso en la casa Este es porque más rápido He dicho yo como he dicho Mientras tú estás hablando, mierda, aprende uno Pa' que piense Quieren sonar con el cancer El producto que tú tienes en la nevera Se te vence Quieren sonar con el cancer Llegó el animal, el caballo y troya Una prenda cara con diamante Una joya Ellos quieren tirarme de que estoy en olla Tú eres tan malo rapeando Que ni tu mamá te apoya Así que rueda Y ve como al instrumental le meto Tu mujer le ha dado mal culo Que es un hombre completo Ellos quieren tirarme, ella no es break Ustedes sueñan con celebrón Yo soy el dueño del NBA Ni yo puedo firmarme porque estoy muy caro Estamos claros que lo tengo a todos frenando en el aro Ese flow tuyo me suena raro También la se ofende Si contigo la comparo Así que ruedame Que estoy en un nivel que ya ni hablo Estoy que si el diablo me mira mal Lo mando pa'l diablo Ustedes me conocen No tengo que presentarme ¿Quién se me dice el lobo? El violador de instrumentales ¿Qué? Oye, ¿cómo dice esto? Yo, yo Yo nací en un barrio, mami Tú eres una popa Y tú te pones tacos, Sara, caro Yo me pongo croquis A ti nunca te ha faltado nada Y los ratones de mi casa me saludan ¿Qué, lo que, guau, guau, guau? Por donde tú vives duermen con la casa abierta Y los ladrones de mi barrio están que me tocan la puerta Pa' tu comprar no pregunta precio Y yo tengo una olla desde que nací Que le cogí a tu aprecio Yo no soy pa' ti, no es hablando disparate Aléjate de mí antes de que te maltrate No hay para salud, mucho menos pa' compratarte Cuando te ve el celular Hasta yo quiero atracarte Ah, ¿tú crees que soy un papi rince? Hasta que te queme el pie con el mofle de mi 115 Y ese motor no tiene papeles Tú deberías de saber que No tengo un chile Muchacha no va a aguantar vivir en un callejón Con jacuzzi, piscina Y yo con jabón en un tanque de agua Todo lo que toco es oro Soy el dios de este planeta No me interesa el respeto de alguien a quien nos respetan Tu techo es de cine, así que bro, escúchame bien Que ahora vino el huracán Pero categoría Ken, andamos racy Sonando desde Botton a New Jersey Mangando con Caroline, con Estefanny Tracy Ustedes las canciones roncas de que son guapones Y en persona corren más que Mr. Black cuando vea crazy No me llamen que estoy busy Ustedes están en crisis Dando más pedales que el maestro encima de la bici Antes no había mujeres porque yo estaba en declive Ahora me siento en el putero Y solo cinco para el líder El animal, el de la grasa, el que tiene el poder Más falso que el romance de Karol G con Anuel Ahora me sueltan esta pista Saben que no tengo fronte Otros vi que sacrifican pa' que el diablo se les monte A toda tu llamada aquí ya le dimos discaen Yo supero tu carrera cuando yo escribo una line Muchos seguidores, pero cuando hace un en vivo Solo se conecta uno Mejor llámalo al FaceTime, gang Creo que mi gente, cancel me uso en la casa Ahorita tengo que hacer una diligencia Pero ahora no estoy haciendo nada Estoy como un fire, como picante, como intenso Así que vamos a hacer otro verso ahora Para subirlo ahora mismo Coméntenme aquí a qué canción le montamos un verso Vamos allá, ustedes son los que saben Cancel me uso en la casa, el lobo de la boletriz ¡Gracias!